Ese tío pensé que te iba a encontrar aquí ¡Ey! ¡Ay! ¿Cuál es el viaje tuyo? ¿Cuál es el viaje tuyo, Yuri? Yo camino a carnaval de nuevo ¡Muyere de Barranquilla! ¡Mona talento de aquí! ¡Esta también está barranquilla con nosotros! ¡Esta también está barranquilla con nosotros! ¡Tú estás barranquilla con nosotros! ¡Tú estás barranquilla con nosotros! ¡Se lleva para allá! ¡Pues están los picos de esos! ¡Este tío mancha que va a dormir aquí, Daniel! ¿Qué pasó? ¡Ese tío está carnavaleando! ¿Qué carnavaleando, Miguel? ¡Ese tío para los carnavales pasaron de moda! Eso para él no ha pasado Él anda con esta... ¿Cómo es la monita de acá? Con Yuri La monita esa es la... ¡Esa para que es más parrandera que el carajo! ¡Mira! 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 ¡Mira lo mismo! Ese tío pensé que lo yo encontré aquí ¡Ey! ¿Cuál es el viaje? ¿Qué le pasa? Mira, anda con una así en la mano y todo ¿Cuál es el viaje tuyo, Val? ¿Cuál es el viaje tuyo? ¿Ya los carnavales pasaron? ¿Cuál es el viaje tuyo, Yuri? Yo... Para mí los carnavales no han pasado ¡Mira, tú vas a andar lleno de maicena así en la calle! ¡Ese viaje! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Esto para mí no ha pasado! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Deja a su viaje andar tirando vallen aquí en el carro! ¡Yo creo que a verla va! ¡Mira Yuri! ¡Tú también, Val! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ah! ¡No se han acabado los carnavales! ¡Estamos hace dos días perdidos! ¡Ey! ¡Tú dónde has sacado esos inventos que todavía los carnavales no se han acabado! ¡Ah! ¡Súbete al carro! ¡Espérate! ¿Y Espérate quién es? ¡Espérate! 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 subete subete suele durante cantar y sucia maicena de esa a esta hora por aquí por la calle las corrales se acabaron los carnavales se acabaron para mí no se acabó el carnaval y esa porque tienen que ver con estos pelados tú estás parando con nosotros tú también no pero deja muchacho quieto si tampoco él tampoco está tú estás parando con nosotros deja andar mira mira cómo tiene el muchacho sucio esa vaina deja andar jodiendo con eso como están a llenar de vaina de esa hecha todos que vale a bajar por los vídeos también tú tienes que dejar y van a seriedad nosotros está japonés van que hay con la mona no también están tan grande él también está con nosotros para la casa para la casa para la casa me lleva para allá porque están los picos de barranquilla el australiano encima que el verdecito también en tu papá para la casa para la casa que sabes de cuándo está en la calle ese tipo de hace dos días nada más cuando yo iba y yo la metió con una monda para que se Wu para que se me vaya es igual que tú de ahí hombre joda buena calción ay ay es ese viaje que tú cómo anda así como anda entonadito y cree que todo el mundo si si van a encoger dejan no te la van a turrúe en todo el ojo burco burco no te llevas para ninguмы ay ay dale eso de la mierda ay tienes que bajarse de aquí que vas a hacer aquí y por qué porque hay que andar lleno así de marcena en la calle bajate de aquí suelta bajate de aquí bajese todo tu barrio este man se quedó a dormir aquí Daniel cuál es el viaje tuyo tú tienes que andar montando así el carro y estás jodiendo en la calle ya ya que es una broma es una broma de que? no vete que estamos grabando es una broma no aguantas broma y la bacana esa que tienes que la botellita esa la cajita aquí por eso la comprobamos para meterte en el viaje si es el viaje hombre que nadie que viaje y más ella no hay escena se está pegando lo de ella se está pegando lo de ella pegando lo de ella chavis se la toma en el vamos a tomar esta tiene mucho gas sesga la tienes que tratar de acelerar vamos para la casa ustedes van a salir con ese viaje así vamos súbete tu hermano que me echas maicena a mi si estoy jugando conmigo tú estás jugando con nosotros tú estás jugando con nosotros te echamos otra vez te echamos otra vez no 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 no